Atención Atención Esta serie es para mayores de 10 años Así que les recomiendo que si tienes 10 años No veas esta serie hasta que tengas una edad mas grande Así que la primera vez más grande Vamos a hacer una edad mas grande Atención 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Hija! ¡Vente a cenar! ¡Ahora no, mamá! ¡Estoy muy cansada! ¡Tengo sueño! ¿Qué te pasó, tesoro? A ver, dime. ¿Tengo un largo día de escuela? ¿Qué crees? Ok, eso ya entiendo. Pero, explícame por qué tan cansada. ¡Vamos! ¡Ven a desayunar! Ok, mamá. Digo, a cenar. Bueno, mamá. Este... Sí, sí, sí. Tu cena está allá arriba. Ok. Ok. Después de cenar... Este, ¿puedo mirar la televisión? Ah, sí, un rato. Ok. Ay, espero que haya algo bueno. Bienvenidos. Estas son las noticias. Hemos detectado que... En una de las calles más conocidas de... de Venezuela, hemos detectado un tiroteo. Sí, un tiroteo. Vamos contigo, Carol. Sí, bueno. Les queríamos contar que aquí está el chico que le dispararon, lastimosamente. Ahí ya lo están llevando al hospital. Van a hospitalizarlo por varios... tiempo. Un buen tiempo. Espero que se mejore. Vamos contigo, Brian. Oh, ok. Bueno, antes que nada, les recomiendo que... Les recomiendo que no pasen mucho por estas calles, porque puede haber otro tiroteo, así que no les recomiendo nada. Y bueno, sigan viendo. Son las noticias. Tengo que contarte esto, mamá. Mamá, mamá, mamá. Ay, ay. Mamá, te tengo que contarte algo muy, muy, muy importante. ¿Qué pasó, hija? Cuéntame qué es tan importante. Hubo un tiroteo en las calles más conocidas de Venezuela. Oh, no puede ser. Sí, mamá. Sí puede ser. Así que... Tienes que estar muy alerta cada vez que vas a comprar. Claro que sí, hija. No te preocupes. Ok. Ah, voy a ver videos. Al día siguiente... Ah, buen día, América. Bueno, ahora tengo que ir al colegio. Mamá, ¿estás en la cocina? ¿Mamá? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, voy a llegar tarde con... Más adelante, en Batgirls... Supuestamente tengo que llamar a este anuncio. Hola, ¿hay alguien aquí? Hola. Claro. ¡Tesme! Lo sabe porque es hackers. Y pocas subas vidas en Instagram. Por eso. Y bueno, te quiero decir... Y ya está. Bendito, Añado. Añado. él suaves. First. Gracias.